Vendrá ya o se esperará un poco más por Quiroga, me cuentas luego, porque llega Cuaglio Arias y en dos tiempos la salvada de Gustavo Claros, primero ante Cuaglio, luego ante Arias. Gustavo Claros en esta, todo nacía de los pies de Guillermo Vizcarra, vemos una vez más la reiteración y desde el guardameta del cuadro de Achumani, gana el cabezazo, gana en lo alto Junior Arias, enorme lo de Fabricio Cuaglio sacándose a un marcador con el control de cabeza, poniéndosela un poquito en la orientación más adelantada, el remate era espectacular, mejor la intervención del guardameta y en la segunda instancia cuando en el rebote aparecía el uruguayo.